El día de hoy vamos a volver a hablar de la oración. Si recuerdan en un video reciente, les prometí que les explicaría métodos mucho más sencillos para poder orar o facilitar la oración. Así que, ¡este es el video! Por lo que, ¡vamos a la intro! Todo lo que es la explicación de la oración la comenté en ese video que les comenté anteriormente. Sin embargo, repasaré algo muy importante. No olviden que la oración es muy similar a hacer ejercicio. Si ahorita te cuesta trabajo, no significa que te va a costar trabajo de por vida. Sin embargo, puedes ir practicando y cada vez se te hará más fácil. Recuerda que entre más ores, más ganas te darán de orar. Y entre menos ores, menos ganas te darán de orar. Así que el principal consejo de esto es definitivamente la constancia. No importa que no tengas ganas de orar, date aunque sea unos pocos minutos al día para que te sientas mejor y no pierdas esa constancia de oración. Tampoco olvides que la oración no se trata de sentir bonito ni nada por el estilo. Si en algún momento lo sientes, ¡qué bien! Pero no se trata de sentir, sino de saber. Una vez entendiendo estos pocos puntos, ahora sí vamos a los ejercicios. Pero recuerda antes suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. Muy bien, todos estos tips y consejos que les daré no me los saqué de la manga. Todo viene de un sacerdote que era un experto en estos temas. Su nombre era Ignacio Larrañaga y todo esto lo explica en su libro Muéstrame tu Rostro. Así que si alguien quiere echarle un vistazo, les recomiendo mucho ese libro que me ayudó a comprender muchos temas. Y de hecho el libro menciona que varios de los siguientes ejercicios vienen en otro libro del mismo autor llamado Sube Conmigo. Así que les dejaré la fuente en la descripción como siempre. Vamos a iniciar con algo que es esencial, prácticamente imprescindible para la oración y eso es el poder abandonarse completamente a Dios. La principal distracción o mínimo una de las principales distracciones para poder entrar en contacto con Dios, evidentemente es el estar preocupado y angustiado por alguna situación en concreto. Una situación que no te deja en paz. Para ello hay una pregunta muy simple. El libro lo pone más bonito, pero a grandes rasgos es ¿Puedes hacer algo para cambiar lo que no te gusta? Si la respuesta es sí, entonces ¿para qué te preocupas? Si la respuesta es no, entonces ¿para qué te preocupas? Debes practicar la aceptación. La aceptación es muy importante y en el libro vienen varias partes enteras que ayudan a aceptar diferentes aspectos. No los abordaré todos porque sí son muchas páginas, pero en sí todo se resume en dejar en manos de Dios todo. Dejar en manos de Dios a tus hijos. Bueno, así lo pone el libro. Yo no tengo hijos y no sé qué tan frustrantes sean. Aceptar a tu propia figura física. Aceptar la vejez, la enfermedad y la muerte. Aceptar tu propia personalidad. Aceptar a tus hermanos. Aceptar tu propia historia. Y abandonarte completamente en Dios. Todo esto consiste en la parte del abandono y la aceptación. De hecho, si puedes cambiar algo de lo que acabo de mencionar, aceptarlo también es el primer paso. No solo sirve para la oración, sino también para comenzar a hacer cambios de tu vida. Una vez que tenemos todas estas características, lo que sigue sin duda alguna es hacer ejercicios para calmarse. Como dirían en Kung Fu Panda, Tu mente es como esta agua, amigo mío. Cuando está agitada, se vuelve difícil ver. Pero si dejas que se calve, la respuesta se vuelve clara. Así que hablemos de ejercicios para lograr conseguir la calma. Los ejercicios deben de hacerse lenta y tranquilamente. Se pueden hacer con los ojos cerrados o abiertos como más te funcione. Intenta permanecer quieto y sin pensar en nada. Tal vez te cueste y te agites al inicio. No te preocupes, distráete por un momento y luego vuelves. Además de estos ejercicios, también suelen servir para el insomnio y para tranquilizarte después de un coraje. Pero lo más importante es que puedes ponerte en disposición y en órbita con Dios. ¿Dónde comienza la oración y deja de ser un ejercicio de relajación? Para eso no hay una guía, ya que cada persona vive de forma diferente. Antes de cualquier ejercicio, debes de ponerte en una postura cómoda. Bueno, quizás no tan cómoda y estar consciente de todo tu cuerpo, luego vacía tu mente y vive solo el momento. Obviamente desconectate del mundo externo, ya que en este momento solo vive el presente. Esto debe de durar unos 5 minutos y debe de hacerse antes de cada ejercicio. Así que vamos con el primero. Resulta que las tensiones del cuerpo son acumulaciones nerviosas en diferentes partes del organismo hechas por la mente. Si frenas la mente, se frenan las tensiones. Así que este ejercicio logra dos cosas. Conseguir control mental y relajación. Hay 3 formas de hacer este ejercicio. El primero es que después de la preparación que ya mencioné, para no pensar en nada, sirve repetir seguidamente la palabra nada. Así mero, pero de forma relajada. Haz esto por 30 segundos y descansa. Luego repítelo unas 5 veces y listo. Otra forma de hacerlo es cerrar los ojos e imaginarte frente a una pantalla blanca. Estate así unos momentos, luego abre los ojos y descansa un poco. Luego vuelve a cerrar los ojos e imagínate frente a una pantalla, pero ahora negra. Después de otros 30 segundos, abre los ojos y descansa. Luego imagínate enfrente de una roca gigante, muy pesada e inmóvil. Imagínate que tú eres esa roca. Estate así por unos 30 segundos o tal vez más y abre los ojos y descansa un poco. Por último, cierra los ojos e imagínate ser un árbol. Te sentirás aliviado y descansado. Y la tercera forma de hacer este ejercicio es conseguir un reloj mecánico, si es que aún hay, y quedarte mirando la punta del segundero sin pensar en nada. Hazlo durante un minuto y descansa un poco. Luego vuelve a hacerlo unas 5 veces. Este primer ejercicio logra que al no tener actividad mental, logres tener calma, paz y relajación. Este segundo ejercicio pretende relajar tu ser y obtener dominio de sí mismo y control mental. En algunos casos hasta logra curar malestares físicos. En primer lugar, después de la preparación, imagínate a ti, a todo tu ser y dirígete hacia tu cerebro. Comienza a decirle calmadamente, cálmate, sosiégate, quédate en paz. Y repítelo durante un buen tiempo. Luego pasa tu garganta y haz lo mismo, cálmate, sosiégate, quédate en paz. Después pasa al corazón y vuelve a hacerlo, pero tratándolo aún con más cariño que al resto de los órganos, ya que es un músculo que sufre muchas agresiones entre sustos, euforias y distintas emociones. Así que a él le vas a decir, cálmate, funciona sosegadamente, más despacio. Esto bajará tu ritmo cardíaco. Por último, pásate a la zona entre el estómago y los pulmones, que es justo donde se guardan los sustos y diferentes emociones similares. A esta zona dile las mismas palabras que le dijiste al corazón hasta que se relaje. Con este ejercicio podrás controlar y dirigir la tensión, además de unificar la interioridad. Para este ejercicio debes de hacer la preparación, la misma que hacemos en todos los ejercicios, y luego debes de respirar lentamente y cada vez más lentamente. Después vas a comenzar a percibir cualquier lugar de tu cuerpo, cualquiera, y ahí vas a buscar los golpes cardíacos. Concéntrate en ellos durante dos minutos y después repite a ti mismo, yo soy, di tu nombre y yo soy mi conciencia. O sea, por ejemplo, yo diría, yo soy Paco y yo soy mi conciencia. Este ejercicio pretende el control y la concentración. Después de la preparación, observa un punto fijo y menciona una palabra de tu elección durante cinco minutos. Después de un rato, desaparece todo de tu interior y solo queda la palabra y su contenido. Puede ser paz, calma, nada, mi Dios o lo que sea que más te sirva. Este ejercicio es para concentración y unificación. Después de la preparación, escoge una imagen que tenga un gran poder de vocación hacia ti, un paisaje, una imagen de Cristo o lo que signifique mucho para ti. Primero mírala concentradamente por un minuto. Después trata de descubrir los sentimientos que esta imagen te provoca, como intimidad, ternura, fortaleza, paz, etc. Por último, trata de identificarte con esa imagen y con los sentimientos que has descubierto. Y bueno, todos estos ejercicios son para la calma. Siendo sinceros, creo que esta es la parte que más barrera suele causar al momento de estar haciendo oración. Una vez que estás en este estado, lo que debes de siempre recordar es que no importa lo que veas en la oración de los demás. Seguramente tú tendrás una forma de hacer oración completamente diferente a la persona que está a tu lado. Todo es una cuestión de intimidad, ya que todo es cuestión de amistad y sentir esa intimidad con esa persona que nos ama. Cada quien tendrá su forma de orar y a pesar de eso, cada quien puede variar su forma de orar de una época a otra. Así que teniendo todo esto claro, existen cosas sencillas que pueden ayudarte a orar poco a poco. Podrías hacer algo de meditación, algo como la lectio divina leyendo el evangelio del día. Podrías simplemente rezar un rosario, podrías hacer oración contemplativa y simplemente observar cuestiones de la naturaleza creada por Dios, o incluso seguir un libro de oraciones. Todas estas son formas más sencillas, por decirlo de una manera, de hacer oración. Y son una buena guía si no sabes por dónde comenzar. Sin embargo, no debemos de olvidarnos también de intentar hacer una oración más íntima, más personal con Dios. Si te es más sencillo, de hecho se recomienda dirigirte mejor a Jesús, al Hijo, porque simplemente te sientes más identificado con Él por ser un humano como tú y como yo. Lo típico de contarle tus problemas, pedir consejos, dar gracias, etc. Empieza a hacerlo a tu modo, así como si estuvieras platicando con un amigo. Y así es como todos estos consejos te pueden ayudar a orar de una mejor manera y mucho más fácilmente. Una buena idea para también poder preservar tu fe. La cual por cierto, si alguna vez te habías preguntado por qué muchos pierden la fe y cómo puedes evitar que esto te pase a ti, te dejaré un video aquí en las pantallas finales que te responderán esta y muchas otras dudas que seguramente tienes. Tampoco olvides suscribirte al canal y darle clic en la campanita, dar like, compartir y todas esas cosas. Yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga.